Hola, soy Milagros, estamos en la plaza de Socavaya, su clima está, un poco de sol, estamos algo de las 4 de la tarde y estamos oyendo la campana de la iglesia. Hola, soy Laura y nos va a tocar describir la plaza de Socavaya. Comenzaremos por la iglesia que fue construida en 1795, está hecha en sillar puro y es muy hermosa en sus distintos planos. Tiene una virgen sin cara, obviamente, que cuando en las festividades se alumbra su cara y se ve muy hermosa. También tenemos el parque que está al frente de la iglesia y que cuenta con zonas verdes, árboles grandes y una pileta. Yo soy Diego con mi equipo. Tenemos un día con hartos niños, mujeres, los carros están pasando. Es un buen ambiente. Gracias. 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 Gracias.